No, vamos al cine con los amigos y uno no quiere ver la película romántica, típico. No, yo no quiero ver película romántica, mi esposa no quiere ver película de acción y aventura y acaban viendo una comedia malísima porque fueron por el voto negativo los dos. Por eso el indeciso no existe, el indeciso es muy difícil de encontrar. Todos tenemos por lo menos una inclinación. Hay un segmento en la población, y con esto debemos hablar del indeciso, hay un pequeño segmento en la población que sí tiene indecisión, que sí está leyendo su voto y compara las propuestas, los académicos, algunos periodistas y tal, pero es un segmento muy chiquito, 3, 4 por ciento, no es la gran masa que nos va a hacer ganar o perder un negocio. Gracias. 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 Gracias.